hola hola chicas bienvenidas a magda tips el vídeo que les traigo el día de hoy es de outfits con blazer de cuadros que te hacen ver delgada y elegante perfectos para navidad miremos estos cinco estilos espero les guste ya tienes que ponerte en navidad estás a muy buen tiempo de empezar a elegir lo que te vas a poner pero también debes considerar el abrigo que usarás para darle un toque súper elegante a tu look no te angusties preocupándote por ideas llegaste al sitio adecuado estos outfits con blazer de cuadros estilizarán tu figura y lograrán que te veas delgada les encantará estas ideas outfits número 1 el café es uno de los colores que están en tendencia cada otoño y obviamente no podía faltar esta opción para un blazer esta idea combina los tonos terra con el negro ya viste lo bien que luce outfit número 2 el rojo es el tono obligado en la navidad así que dale la oportunidad al blazer que tienes en el closet y no te has animado a usar puedes combinarlo con un outfit negro y listo te llevarás el premio al mejor look outfit número 3 el clásico diseño no podía quedar olvidado el negro con blanco siempre es la mejor opción para verte elegante y qué mejor que optar por esta idea en la escena en que verás a familias lejanas y amigos que casi no frecuentas las primeras impresiones son fundamentales outfits número 4 si lo tuyo es un look más fresco esta idea será favorita estos tonos son perfectos para estilizar tu figura así que si estás en busca de un outfit para verte más delgada ese color es la outfit número 5 para cerrar este top 5 no podía faltar este blazer azul claro que robara todas las miradas el color es ideal para verte más delgada y definir tu figura puedes combinarlo con un outfit blanco y ya verás lo genial que te verás bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos las quiero bye bye